Miss Florida vivió una tarde de domingo que difícilmente olvidará. Mientras disfrutaba de la tranquilidad de su hogar, viendo la televisión fue sorprendida por un inesperado visitante. Un caimán de dos metros y medio que había logrado abrir la puerta de su casa en Grand Palm. La puerta con cierre magnético no fue obstáculo para el caimán, que se instaló cómodamente en el interior de la vivienda dejando a Hollenbach en shock. La urgencia de llamar al 911 se vio obstaculizada por la proximidad del teléfono al caimán, pero la rápida respuesta de la oficina del alguacil del condado de Sarasota fue fundamental. Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida acudieron al rescate, logrando sacar al caimán de la casa de Hollenbach que medía más de dos metros de largo. Con información de agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Hugo Blanco, para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.